La señora que se desempeñaba como cabo de la policía, quien en uso del arma oficial disparó 13 veces hacia el cuerpo del señor Rubén Gales. Estos disparos se hicieron en un inicio en el dormitorio, donde el señor Gales es ya herido, donde queda la marca de su mano en la puerta, en la cama, rastros de sangre al costado de la puerta, aparentemente intenta huir de este terrible homicidio y en esta persecución se hacen disparos en el comedor, en el patio, donde nuevamente queda un gran charco de sangre, en el garage, porque es dable resaltar que las heridas se hicieron primeramente en las piernas en las manos y las manos, suponemos que las manos eran en una actitud defensiva del señor Gales para evitar los disparos. Trata de huir nuevamente, existen rastros de sangre en el automotor, en la pared, en el garage, o sea, todo en el garage, es donde intenta abrir primeramente la puerta del garage, poniendo su llave al revés, después a través de la fuerza logra romper la cerradura y sale, y lo que tiene entendido la investigación es que cae o resbala en la puerta del garage sería, y es en ese momento donde la mujer, la señora Cabral, dispara nuevamente ya caído, porque se encuentran en el lugar seis vainas más, es decir, que termina de matarlo ya caído. ¿Ahí en ese lugar donde se habrían encontrado la mayor cantidad de vainas servidas? Sí, sí, en realidad las vainas servidas se encontraron en toda la casa, comienzan en el dormitorio, en el comedor, en el garage, en el patio, y alrededor del cuerpo seis vainas servidas. Bueno, doctor, básicamente, ¿por qué se cree que se desató esta tragedia familiar? ¿Cuáles fueron los motivos que habrían desencadenado esto? Doctor, ¿a criterio de la familia o de ustedes mismos como abogados de la misma? Bueno, en realidad la familia solamente lo que puede, vamos a hacer, es inducir, vamos a hacer, o concatenar los hechos, los últimos hechos que ocurrieron. La pareja había cenado la noche anterior, había cenado en la casa de la madre, y en esa oportunidad, vamos a hacer... Madre de la víctima. Exacto, madre de la víctima. Ella había tomado seis latas de cerveza, según refiere la madre, y, vamos a hacer, en esa noche habían tenido un pequeño altercado referente a que él estaba usando el celular, y, vamos a decir, ya no le gustaba la situación, y que manifestaron los familiares también respecto, vamos a decir, que era una persona que era muy aprehensiva con los celos, y que tenían pendiente la terminación de una casa, una casa nueva que se estaban haciendo, que la estaban construyendo, y que todavía le restaba por terminar. Concretamente, vamos a decir, ese podría haber sido un motivo de discusión, según nos refiere la familia, también, vamos a decir, la demanda de su parte de ir de vacaciones, era otro de los motivos que podrían llegar a haber sido los motivos de discusión de esa noche. Los vecinos refieren a haber escuchado discusión y haber escuchado disparos, y también se investiga la presencia, vamos a decir, en el lugar de otras dos personas, un menor y un mayor, a quien, en principio, hipotéticamente, vamos a decir, Cabral, que es la autora, o la supuesta autora, había pedido ayuda durante, vamos a decir, con posterioridad, a los primeros impactos y ya cuando se encontraba él tirado, vamos a decir, en la vereda. Él queda finalmente tirado en la vereda, o sea, él logra salir a la calle, y es ahí donde se, vamos a decir, lo encuentra la prevención policial cuando llega, y al poco tiempo también hay que destacar aproximadamente a las 6 de la mañana, el hecho ocurrió a las 3, alrededor de las 6 de la mañana ya estuvo en el lugar la juez y el fiscal. Otro detalle que le preocupa a la familia y que, como es policía la supuesta autora, le preocupa a la familia quién vaya a ser, que la policía no sea la que vaya a investigar, esa fue la primera preocupación que nos habían transmitido, y justamente porque si es policía la autora no podría haber sido la misma policía la que realice la prevención o toda la investigación del sumario, y a raíz de esto, la juez dispuso que dentro de 24 horas se va a abocar a la causa, o sea que ya se estaría elevando y la investigación sería llevada a cabo por el propio juzgado y no por la policía. O sea que en principio ya estaría despejada esta posibilidad y se pediría colaboración a alguna fuerza neutra, recordemos que Gales pertenecía a la prefectura, o sea, para lo que es la pericia de los celulares o la pericia de las armas y todo lo que sea materia pericial, y todavía no declararon en la causa ningún testigo, tampoco prestó declaración la supuesta autora, o sea que todavía no se avanzó mayormente formalmente en la investigación.